¡Ah! El insecto habla... ...como si algo malo nos fuera a pasar. ¡Conciencia! ¡El loco! ¿De dónde saca eso? Así nunca serás una niña de verdad. ¿Qué se cree que soy? ¿Un burro? ¡Lo parece! ¡Eh! ¿Te ríes como un burro? ¿Eso lo hice yo? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Me han traicionado! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ayúdame! ¡Me han engareado! ¡Socorro! ¡Pinocho! ¡Ayúdame, Pinocho! ¡Sé bueno! ¡Llama al insecto! ¡Llama a todos! ¡Mamá! ¡Socorro! ¡F Rodrigo! ¿Qué? ¿Qué pasó? Ojalá llegue el tiempo. ¿Qué? ¿Me puedo hacer?